No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño Quien diría, nadie lo creía y ya vamos por un año De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven moras Contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo, menos que tú eres mío Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se tira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos sentir Y aunque nada de esto pase Y eres el amor de mi vida Y eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita Tan belleza quien le explica en la ducha mojajita Y salimos filmes exquisitas, y en los paches donde no se quita Todos los planes cambiaron, y la perra y mi amor El corazón me robaron, el corazón me robaron Un gusto innecesario, me hace sentir millonario Las piernas no caminen, los ojos se nos cierren Y la piel ya no se tira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos sentir Y aunque nada de esto pase Y eres el amor de mi vida Siempre había soñado una vida contigo Más va de los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo Menos que tú eres mí Cuando los años nos pese Las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se tira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos sentir Y aunque nada de esto pase Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida